Muchas gracias señor Presidente, sencillamente para fundamentar el pedido de pronto despacho de este expediente. Este expediente está vinculado con un emprendimiento inmobiliario que en algún momento se previó o se prevé hacer en la calle Reclos, en la punta del barrio de la Orqueta. Supongo que en 2015 fue presentada la convocatoria por parte del municipio a la presentación del estudio de impacto ambiental. Hubo presentaciones en ese momento, pero por una comunicación del Ejecutivo se estableció que en ese momento por lo menos no se iba a realizar. Lo que puntualmente estamos pidiendo es que haya un acto administrativo que fundamente o no la realización de este proyecto, porque lógicamente hay muchos vecinos que están preocupados por que un proyecto de sanitaria cambiaría el ADN del barrio y están habiendo algunos movimientos de suelo y en los movimientos de tierra y lógicamente los vecinos están organizándose y siguiendo el tema con la atención. Por eso queremos una respuesta rápida y concreta por parte del municipio respecto a este expediente. Muchas gracias.